Es el 11 de mayo del 2022 y vamos a iniciar con nuestra clase de Macroeconomía 3. Ya es nuestra última clase del semestre de esta materia, entonces, pues vamos a ver las últimas cuestiones para cerrar la teoría del crecimiento económico. Y en el siguiente curso que verán, pues va a ser como una extensión de lo que hemos visto. A lo mejor sí vamos a ver modelos teóricos, pero más aplicados sobre todo a datos y a cuestiones que a lo mejor ahorita, pues por lo restrictivo de los modelos, por lo teórico, pues puede ser un poco más difícil de comprender. Entonces, ya el otro curso que continúa con parte del crecimiento, pero ahora visto en términos de distribución, en términos de otras variables que ahorita no consideramos y que son relevantes en el crecimiento y desarrollo. Entonces, ahora lo que sigue es ver una parte de, bueno, un artículo que es muy interesante porque plantea o parte de un modelo de solo y que nos permite entender la evidencia empírica. Es el de Mancure, Romer y Whale, y parten también de una función de producción en donde incorporan capital humano, comparan qué tanto mejoran las estimaciones al incluir el capital humano. Después vamos a ver la contabilidad del crecimiento y finalmente una presentación en donde vamos a resumir los modelos que hemos visto, las contribuciones que se han dado sobre cada uno de los temas y sobre las diferencias del ingreso que se observan aún así considerando capital humano. Y por qué, pues sí, al principio es fácil no considerar capital humano para plantear la parte teórica, pero empíricamente es una variable que explica mucho el crecimiento económico y que si no la incorporas estaríamos atribuyendo al capital una contribución que no tiene, o sea, una contribución mayor a la que tiene. Estaríamos sobreestimando el efecto del capital, entonces lo que vamos a hacer, les voy a empezar a compartir el pizarrón para desarrollar este modelito que es muy sencillo, el modelo que parte del libro, perdón, del artículo de Mancure, Romer y Whale, que es una contribución a la teoría del crecimiento económico. Gracias. Doctora, no sé si esté explicando algo, pero no la escuchamos. Doctora, no sé si esté explicando algo, pero no la escuchamos. O sea, una disculpa, no sé por qué me sacó la internet, pero sí me escuchan, ¿verdad? Ahorita sí ya regresé. Sí, ahorita ya la escuchamos. Ajá, bueno, sí, es que no sé qué fue lo que pasó y no entiendo por qué me sacó, pero bueno. Ahora, aquí me faltó ponerles el año de 1992 y les decía que este artículo, pues aunque eres un poco antiguo, nos puede decir... Sí. ¿Escribí ahorita en 1992? Sí. Es que no, no se ve que lo he escrito. Ah, sí, es cierto. ¿Saben qué? Es que a lo mejor cuando me salí se dejó de compartir una disculpa. Gracias. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Entonces, sí, qué bueno que me dicen porque luego con eso de que me sacó el internet, ya no sé qué, en qué me quedé, pero bueno, apenas estaba notando lo que es el título, el artículo, que como les decía, este artículo utiliza el modelo de crecimiento de Solo y analiza cuantitativamente si esta, si las variaciones que se observan en los estándares de vida entre los países es consistente con el modelo de Solo y ahí utiliza, pues, capital humano, capital físico en una, de forma comparable para varios países. Aquí, pues, sigue manteniendo el crecimiento poblacional constante y la acumulación de capital también constante. O sea, la tasa de crecimiento, perdón, perdón, la tasa de ahorro sigue siendo una constante exógena. Y entonces, los países convergen a una tasa de crecimiento como lo predice el modelo de Solo, pero considerando una mejor definición del capital, es decir, capital físico y un capital humano. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos mencionar? También la tecnología, si estamos hablando del modelo de Solo, la tecnología es exógena. Y, pues, la predicción de este modelo aplicado, del modelo de Solo aplicado en este artículo, establece que las variables que determinan el ingreso en el estado estacionario, pues, va a ser mayor, mientras mayor sea la tasa de ahorro, mayor va a ser el ingreso de los países, o sea, los países ricos. Mientras mayor sea la tasa de crecimiento de población, pues, menor va a ser el ingreso y pudiera, como que caracterizar más a países pobres. Encuentra también que más del 50% de las variaciones del ingreso de los países puede ser explicada por la tasa de ahorro y la población. Pues, imagínense, la mitad de la variación que se observa es población y tasa de ahorro. Pero, a pesar de que predice la dirección de este efecto, no predice correctamente las magnitudes. Pues, esa es otra cuestión. Y, entonces, las tasas de ahorro y crecimiento de población son demasiado grandes. Y, entonces, cuando incluye capital humano, este, ahí, entonces, hay una mayor tasa de ahorro o una menor tasa de población, aumenta el nivel de ingreso y aumenta la acumulación de capital humano. O sea, si mejora la definición de capital al incorporar el capital humano, entonces, la acumulación de capital físico y la población tienen un mayor impacto al considerar el capital humano. El capital humano está, o, bueno, esta acumulación de capital humano está correlacionado con la tasa de ahorro y la tasa de crecimiento de población. Tasa de ahorro y tasa de crecimiento de la población. Claro, ahora, el capital humano depende directamente de las personas que haya. No puede existir si no hay personas, ¿no? Y tasa de ahorro, pues, es una inversión. El capital humano es una inversión. Entonces, si no incorporamos al capital humano en nuestra estimación, pues, tendríamos coeficientes sesgados en estas dos variables que habíamos supuesto constantes, como es el ahorro y la población. Entonces, ellos, esa es una, es parte de su contribución. Al incluir, al incluir el capital humano, la correlación entre la tasa de crecimiento de la, perdón, la tasa de ahorro y la tasa de crecimiento de la población, pues, es muy fuerte. De hecho, hasta pudieran explicar el 80% de las diferencias del ingreso entre países cuando incorporan capital humano. Entonces, antes era solo el 50%, pero al incorporar esta mejor definición, puedes explicar el 80%. Parecería que las implicaciones de solo pudieran describir y explicar, entonces, por qué los países son pobres y por qué otros son ricos. Nos puede también ayudar a ver esta parte de la convergencia, pero más bien sería una convergencia relativa, porque pudiéramos pensar que cada país tiene un equilibrio en el estado estacionario diferente. Ahora, uno de los supuestos más importantes para convergencia es los rendimientos marginales decrecientes en el capital. Y ellos también mencionan que este es uno de los supuestos que nos ayudan a entender las diferencias en el ingreso. Y entonces, o sea, parten de un modelo, un modelo de solo en donde ellos encuentran cuál sería el nivel de capital óptimo en el estado estacionario, pero sin capital humano sería representado de cierta forma. O sea, sería sin capital humano. O sea, aquí lo voy a poner de forma teórica. La parte empírica después se va a dar, entonces vamos a tener una proporción de la producción y la producción es una función en términos de unidades de trabajo efectivo. O sea, esto no es nada nuevo. El capital en UTEF. Y el nivel de capital que vamos a tener en el estado estacionario sería una función directa de la tasa de ahorro. Por eso él dice que la tasa de ahorro, la tasa de crecimiento de población, pues están directamente relacionadas, y no solo eso, sino que va a existir una correlación con el capital humano. Entonces, ¿cómo le hace? Para obtener el efecto del ingreso o sobre el ingreso real, ¿cómo le hace? Sobre el ingreso real de la función de producción. Aquí aplicaríamos logaritmos. Tendríamos esta, tendríamos esta. Seguramente esto es algo que ustedes ya hicieron. Es el logaritmo de Y igual logaritmo de K. Y en el estado estacionario tendríamos que este valor. Entonces, ¿qué sería en este caso? Bueno, pues sería aplicar... Ay, perdón, este es un estrellito. Sería aplicar logaritmo a esta función. A esta estrellita. Sería logaritmo de Y estrellita. Sería alfa entre 1 menos alfa por el logaritmo de S menos el logaritmo de N más G más delta. Aquí, otra de las cuestiones que podemos, este, como que sacar sería como lo tenemos en UTEF, tendríamos que sacar esto en estado estacionario. Y entonces tendríamos... O sea, queremos ponerlo en términos per cápita. O sea, la tecnología, recordemos, no la puede... Es bien difícil de medir. Lo que generalmente solemos o suelen hacer es dejarla en la... en lo que no observas. ¿Ok? En el residual. Y entonces tendríamos el logaritmo de Y estrellita entre L estrellita sería igual... Bueno, antes de eso, menos el logaritmo de A. ¿Verdad? Y aquí podríamos recordar que A es una función. Es una variable que cambia en el tiempo. Entonces aplicamos logaritmo de A. Será el logaritmo de A más G por T. Entonces, dado esto, nosotros podemos tener una definición del logaritmo de Y entre L, que esto sí lo podemos encontrar en nuestros datos, que sería el logaritmo de A más G por T. ¿Sí? Más... Pues aquí ya pasaríamos este del otro lado y le sumaríamos todo lo demás que ya teníamos, que sería alfa entre 1 menos alfa logaritmo de S menos alfa entre 1 menos alfa logaritmo de N más G más delta. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hacen ellos es decir, bueno, pues los factores se pagarían de acuerdo a las productividades marginales y entonces ahí, pues los coeficientes, por ejemplo, de la tasa de ahorro y el crecimiento poblacional podríamos tener, pues tendríamos que encontrar esos valores. Estiman o consideran lo que ya habíamos establecido, que la contribución del capital es aproximadamente esto, la elasticidad producción tasa de ahorro es alrededor de un medio, esto también lo habíamos comprobado y la elasticidad, que esto es algo que no habíamos establecido, la elasticidad de Y con respecto a todo esto, N más G más delta, o sea, la pendiente de la curva de depreciación la estiman que es alrededor de menos punto cinco. Entonces, aquí, con una función de utilidad isoelástica, las cambios en tecnología no afectan la tasa de ahorro ni la población por el error. Ahora, ¿cómo le hacemos para poder comprobar esto? Bueno, una es calculando los coeficientes, estimándolo, aquí todavía nos falta incluir el capital humano, ¿verdad? O sea, nosotros empezamos sin capital humano y obtendríamos esta función o esta ecuación estructural. Cuando parten de un modelo teórico, por ejemplo, esto, y quieren estimarlo, tienen un modelo estructural que les permite tener una razón de por qué tienen estas variables para estimar. ¿Ok? Ahora, incluyendo el capital humano, ¿ok? Si ignoráramos el capital humano, entonces tendríamos cuestiones muy diferentes, ¿no? Pero entonces nuestra función de producción cambiaría, o sea, hay que incluirla desde aquí. El capital humano no lo vamos a representar como h, ¿verdad? Así como lo hemos hecho antes. Ay, perdón, aquí es alfa, el capital es alfa. Y esto se parece mucho más a nuestro modelo de solo y esto tendría que ser, la suma de todo esto necesariamente tendría que ser igual a uno, ¿verdad? ¿verdad? ¿Por qué? Porque de otra forma no tendríamos rendimientos constantes a escala, ¿sí? Entonces, aquí que tendríamos una fracción, tendríamos una tasa de ahorro del capital físico y otra del capital humano. ese, vamos a tener una fracción del ingreso que vamos a invertir en capital físico y S sub H en capital humano. ¿Ok? Y entonces vamos a tener una acumulación de capital físico S sub K Y menos M más G más delta por K. ¿Sí? Esta es la misma de siempre, la misma de solo, solo que ahora vamos a tener una que tiene que ver con el capital humano. S de H, bueno, es una S minúscula, es una S, una tasa de ahorro, ¿no? O sea, no es, no es cualquiera, es la, es la tasa de ahorro que está entre cero y yo. Es que, como la Y es minúscula también, por eso se ve así. Bueno, este es H. ¿Sí? Entonces, K minúscula, pues ya sabemos que así la definimos, K entre AL y H minúscula sería H mayúscula entre AL. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que podemos este, utilizar esta producción ya sea en consumo o bien ahora en capital físico o en capital humano. ¿Sí? Una unidad de producción la puedes consumir o, este, utilizar en capital físico. antes solamente teníamos consumo o inversión. Bueno, aquí también, nada más que ahora la inversión puede ser en capital físico o capital humano. Esa es la diferencia. Podríamos suponer que la depreciación es la misma. ¿Sí? O sea, la depreciación es la misma en ambos capitales. ¿Ok? Pero ¿saben qué? Supone también que hay rendimientos decrecientes estados. Hacen un supuesto alfa más beta menor a uno y de otra forma. ¿Ok? Lo que habíamos mencionado antes. La única es que pues lo deja así supuesto y después aquí lo que me gustaría recobrar porque una cosa es lo que tú supones y luego ya es las... O sea, que puedes hacer una... Puedes estimar una regresión condicional a que la suma de estos coeficientes sean menor a uno. ¿Verdad? O que sean iguales a uno. Puede ser. Pero no es así como que una condición muy restrictiva. Por eso hace como que las dos posibilidades. Podemos seguir teniendo rendimientos constantes pero también pudiéramos permitir rendimientos decrecientes escales. Ahora, el valor en estado estacionario del capital o de los capitales sería... Esta ya la teníamos anteriormente. No voy a desarrollar todo porque sí es... Es bien interesante desarrollar este modelo pero sí es muy muy tedioso. Tengo la la derivación pero no me gustaría concentrarme tanto en eso porque ya quisiera ir a la parte a la parte de contabilidad del crecimiento y después poder entender qué qué tanto ha han mejorado los coeficientes al incluir el capital humano. ¿Ok? Entonces S sub K a la uno menos beta bueno es la S ¿verdad? Es la S minúscula la tasa de ahorro S sub H a la beta entre N más G más delta todo elevado a la uno menos alfa menos beta por esto es que no supone igual a uno ¿verdad? uno entre cero esto ya queda indeterminado entonces no podemos tener en este caso esta situación sino tendría que ser alfa y beta menor a uno y el capital humano también dependería de la tasa de ahorro del capital físico de la tasa de ahorro del capital humano N más G más delta si se fijan son muy simétricos solo cambia los coeficientes que tienen que ver con cuál es el por ejemplo el alfa en el capital como siempre lo hemos manejado y beta es la contribución del capital humano en la producción entonces en términos del capital humano es alfa que está aquí como coeficiente y pero bueno en capital humano sería esta ahora uno menos alfa en capital físico pues es el coeficiente que le corresponde acá en capital físico pues no es en términos de alfa sino es en términos de beta que es la contribución del capital humano entonces podríamos seguir derivando a ver si luego encontrar la ecuación estructural pero bueno la idea es poder llegar a estas es que miren me salté todo el proceso de desarrollo pero la idea es esa aplicar logaritmo sabiendo que la función de producción es esta aplicaría el logaritmo lo mismo que hicimos acá la cuestión es que ahora la tasa de ahorro que van a tener no nada más va a ser la tasa de ahorro del capital físico sino también la tasa de ahorro del capital humano entonces no es solamente una tasa de ahorro como aquí se establece no es solamente un capital que debes de considerar sino es también esta otra parte este otro capital que también es relevante para entender esta para entender el crecimiento ahora algo que no vemos aquí esto es por parte del capital humano algo que no vemos aquí es esta parte de la tecnología y en esto me voy a concentrar ahora porque esto no necesariamente lo observamos si bien podríamos tener una estimación una proxy pues no hay como que algo que nos pueda decir ya no dejaste nada no observable o observable en el residual y lo que observas en el residual es entonces la tecnología es algo bien complejo de poder pues concluir y por eso tenemos esta otra teoría que tiene que ver con la contabilidad del crecimiento que ese es el tema que ahora vamos a ver que nos va a ayudar a entender lo que sigue este la parte final de del curso bueno entonces la contabilidad del crecimiento que también se le llama Growth Accounting ¿ok? super entonces la metodología empírica pues ya habíamos visto que es la que nos va ya lo han visto ustedes en sus cursos econométricos es la que nos puede permitir pues comprobar alguna teoría y también pues podríamos entender o descomponer la tasa de crecimiento observada del PIB per cápita en los componentes asociados a cambios en los insumos utilizados en la producción y en la tecnología por ejemplo lo que hicimos ahorita sería estimar la función de producción con base en los insumos que tenemos pero como les decía hay un problema serio de medir el progreso técnico directamente no lo podríamos hacer con la tasa de crecimiento de la tecnología más bien podríamos medirlo de forma indirecta como aquello que no podemos explicar no se observa sabemos que está ahí así como lo definimos en solo quien sabe qué es pero ahí está y afecta esto y afecta lo otro aquí lo que vamos a tener que decir es que esa tasa o esa tecnología ese progreso tecnológico lo vamos a dejar en el residual entonces en un primer paso del análisis en estos de los elementos fundamentales del crecimiento económico pues no vamos a explicar estos factores necesariamente los que explican el crecimiento económico sino más bien vamos a ver podemos empezar con factores o proporciones de los factores cambio tecnológico políticas de gobierno también pudiéramos incorporar o de alguna forma preferencias en los hogares preferencias en el tipo de productos o recursos naturales disponibles niveles iniciales de capital físico de capital humano en capital humano pues serían los niveles de educación disponibles en fin muchísimas variables que pudieran ayudarnos a entender las tasas de crecimiento que observamos entonces esta contabilidad del crecimiento pues básicamente es un ejercicio útil siempre y cuando los fundamentales que determinan el crecimiento económico son independientes del cambio tecnológico y aquí es donde viene el supuesto pues muy fuerte realmente no podríamos decir que la tecnología no tenga influencia en estas varía en estos insumos por ejemplo el capital o los trabajadores entonces esta parte de la contabilidad del crecimiento pues también viene por solo pero hay otros autores como Kendrick Denison Joe Herson en Griliches y vamos a partir también de una función de producción entonces voy a ponerles aquí también dado solo en 1957 57 Kendrick de 1961 Denison del 62 Joe Herson y Griliches del 67 y aún así vamos a ver artículos un poco más recientes pero bueno entonces aquí tenemos una función de producción solamente que si establecimos un supuesto donde la tecnología es independiente de los otros insumos pues podríamos separarnos ¿sí? esa es la cuestión y aquí seguimos suponiendo la A que es la tecnología aquí lo que vamos a hacer es desagregar esta función de producción en sus componentes que tendríamos que hacer el logaritmo de Y igual al logaritmo pues de toda esta función de A de K de L y entonces sacar tasas de crecimiento de todo esto es decir nosotros pudiéramos sacar la derivada de esto con respecto al tiempo o sea derivar con respecto al tiempo con respecto al tiempo entonces podríamos sacar todo esto como Y puntito entre Y igual a G bueno vamos a ponerlo una por una A puntito entre A que esta es la que estamos suponiendo que es así como que exógena y aparte más la derivada de K por K entre Y por K K puntito entre K más F de L por L entre Y o sea estas son las proporciones o las contribuciones de cada insumo en la producción o sea si tuviéramos una ecuación de Cobb-Douglas esta es la esta sería la alfa y esta sería la la beta o la 1 menos alfa ok solamente que aquí no estamos incorporando una función de producción explícita como sabemos F de K sería el producto marginal el producto marginal del capital y F sub L sería el del trabajo ok y luego pues bueno ya sabemos que la tasa de crecimiento de la tecnología sería igual a G no sé si me si me están siguiendo si va todo bien hasta el momento pero esta G sería así como la derivada de A con respecto a A entre Y ok si igual y esta no la consideran porque esta es así como si fuera constante pero aquí estamos diciendo que es esto voy a ponerle esto un poquito más centrada ok entonces voy a anotar mejor G hago la distinción de que no o sea con esto no necesariamente G es una constante pero esto no lo conocemos o sea la cuestión es esa que no conocemos o más bien el progreso tecnológico es una variable que no observamos si es así entonces podríamos expresar esto como G más F de K por K entre Y por K puntito K puntito entre K más F de L por L entre entre Y por L puntito entre L ok total esto es que vamos a obtener con esto que la tasa de crecimiento pues sería un promedio ponderado de los tres insumos en la utilizados para producir G tendría que ser como tendríamos ponderaciones las ponderaciones vienen siendo por las contribuciones relativas de cada factor en la producción por eso está como una como una proporción la contribución en términos de de la producción total y podría ser para cualquier tipo de tecnología entonces aquí que otra cosa sería sería interesante hay hay distintas formas también de incluir a la tecnología saben que hay otra forma de acuerdo se acuerdan que habíamos hablado que la tecnología también podría incorporarse como como neutral en el sentido de Higgs entonces la tecnología en el sentido de Higgs como la definíamos bueno pues se iba a hacer una función la A sería una función del capital y del trabajo estaría así pero bueno a lo que va lo que básicamente quiere decir toda esta teoría de la contabilidad del crecimiento es que pues no importa cómo incorporas tecnología vas a obtener algo similar o sea aquí tendrían que obtener esto y esto y otra vez tienen apuntito entre A o sea aquí apuntito entre A y aquí pueden definirla simplemente como G pero de todas formas G es algo que pues no conocemos y que necesitamos observar esta es una forma ahora también hay algo que podemos determinar con esto hay otra forma también de estimar G cómo le podemos hacer para encontrar empíricamente empíricamente desearíamos estimar estimar G pero para estimar G requerimos conocer bueno es que esa palabra como que necesitamos conocer ok necesitamos conocer los productos marginales oiga voy a detener un momento si permítanme tantito es que hay un perrito llorando no sé dónde y me llamó la atención pero bueno ya se cayó no sé si lo escuchan pero no es mío yo no tengo perros entonces los productos marginales de cada insumo entonces pues tenemos el producto marginal del capital o sea si sacamos la productividad marginal se debería de pagar a la tasa de interés o el producto marginal del trabajo pues se le tiene que pagar de acuerdo al salario entonces si se pagan de acuerdo entonces a su rendimiento entonces tendríamos que f de k sería igual a r aquí ya no lo voy a ponerte pensando que pudiera ser constante y el salario o un promedio podemos pensar que es como un promedio en lugar de que está cambiando en el tiempo simplemente para simplificar entonces fíjense que aquí lo que podemos hacer es f de k podríamos multiplicarlo por k y dividir o sea ok aquí hice algo pues simplemente multipliqué por k si divido entre y altero en algo la expresión pues no verdad entonces esta sería la la ese sub es el capital share es que como que decirlo proporción del capital digo no sé que tan que tan adecuado no 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 los quisiera regular y por otra parte pues el producto marginal del trabajo lo puedo multiplicar por l que es igual al salario multiplicado por l dividido entre y dividido entre y hasta ahorita vamos bien no sé si alguien tenga alguna pregunta pero bueno este sería el labor share si me escuchan si si así bueno pensé que le había puesto el move y no se lo quité pero no ya se le ha terminado bueno entonces que queremos hacer tener como que un estimador de g g de donde lo vamos a obtener conocemos esta variable conocemos esta variable y conocemos esta variable la única que no lo conocemos es g que es lo que queremos tratar de de entender cuál es ok entonces si tuviéramos una estimación de esta tasa de crecimiento simplemente de aquella expresión que teníamos vamos a a pasar g este la vamos a dejar solita y vamos a pasar todo al lado de la y todo lo que teníamos entonces va a ser s sub k por k puntito entre k menos s sub l tl puntito entre l entonces si pudiéramos tener por ejemplo una función de cove douglas pues los exponentes pueden ser constantes ¿no? pero bueno esta g ¿qué significa? esta g o esta g estimada sería el factor de productividad total de los factores total factor productivity o sea si la conoce total factor productivity total factor productivity en español pues sería la productividad total de los factores ok ¿de qué otra forma lo podríamos conocer? como el residual de solo ok ese sería el famoso residual de solo como les decía es algo que no sabemos existe pero pues realmente es difícil encontrar una forma de de estimar la tecnología entonces esto básicamente va a convertirse en un residual también podríamos expresar esto en términos per cápita pero aquí ¿qué otra cosa me gustaría mostrarles de esto que podríamos sacarlo en términos de productividad también hasta se pueden incorporar impuestos pero no no quisiera tampoco complicarles esta situación pero podemos hacer un enfoque dual ese sí un enfoque dual en donde tendríamos ¿se acuerdan ustedes de esta parte de la igualdad entre la producción y el ingreso de los factores? o sea cuando ustedes veían en sus en sus clases por ejemplo de de micro también ya se maximizar pero ahora lo vamos a ver del lado del ingreso de los factores un enfoque dual sería este es de acuerdo Jorgensen Griliches del 67 y aquí vamos a tener una igualdad entre producción y el ingreso de los factores ¿a qué me refiero con esto? a que ya sea que conozcan los salarios o la la tasa de interés en lugar de las productividades pues también pueden obtener una forma una forma de llegar a la contabilidad del crecimiento o descomponer el crecimiento en sus componentes entonces con esto aplicamos logaritmo y derivamos con respecto al tiempo y entonces obtendríamos que y puntito entre y sería igual a S sub K que es el labor share por R puntito entre R o sea aquí vas a tener la tasa de crecimiento de la tasa de interés o del rendimiento del capital más el crecimiento del capital más el labor share que sería la tasa de crecimiento del salario más la tasa de crecimiento de la población ¿sí? y para la estimación de la productividad total de los factores productividad total de los factores o total factor productivity este es una forma un poco distinto de expresarla lo cierto es que G es lo que ignoras este es el residual nada más que lo estamos expresando de esta forma al pensar que si conoces todas estas variables que tenemos aquí podríamos tener una mejor estimación de lo que no observamos entonces S sub K R puntito entre R menos S sub L crecimiento del salario ok entonces ¿de qué otra forma puedes obtener una estimación de lo que no observas? bueno pues puede ser con la tasa de crecimiento de la tasa de interés o la tasa de crecimiento del salario aquí básicamente lo que consideras son cambios en los precios de los factores más que cantidades como en el otra estimación ¿cuál sería la intuición? cuando aumentan los precios puede ser sostenible solamente si la producción es creciente para ciertos insumos ahora que pudiéramos saber este de este valor que obtendríamos el estimado con el otro o sea pudiéramos también calcular la estimación de esta g basándonos en cantidades perdón basándonos en cantidades ay perdón se los ando mareando en esta en cantidades o en precios mientras más pequeña la diferencia pues si eso pudiera ser ¿cuáles son las limitaciones de esta forma de la contabilización del crecimiento? pues si se viola el precio o sea que el precio de los factores coincide pues pueden haber muchos problemas con esta estimación puede ser que es estimado de g si difieren mucho estas tendencias pudiera ser no necesariamente esto es marcado por la tecnología o sea ¿a qué nos referimos? el salario lleva una tendencia que no necesariamente está relacionado con el cambio tecnológico puede ser alguna cuestión exógena y entonces estaríamos atribuyendo a la tecnología algo que no es eso puede ser por ejemplo la pandemia o alguna guerra o sea algo que no está relacionado con este progreso tecnológico y que lo observamos aquí y bueno también se pueden hacer ejercicios con impuestos pero bueno por lo pronto aquí lo que me gustaría resaltar es esta parte de medir el residual de solo al momento de incorporar esta forma si a lo mejor esta les parece como que un poco un poco compleja de seguir déjenme les comparto hay una voy a dejar de compartir esto para compartirles la página yo les había comentado que hay una hay una metodología que se llama CLEMS y de hecho este linegi maneja los datos para que ustedes puedan ver la contabilidad del crecimiento se está tardando un poquito en abrirla y ahí lo que básicamente hacen es esa diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa media de crecimiento de los factores utilizada para para eso pero no nada más utilizan capital y trabajo así como nosotros los estamos utilizando sino que si consideran otras cuestiones más otros insumos más rebuscados como las tecnologías de la de la información la energía ay dios mío es que está muy lento está un poco lento mi internet como para no entiendo por qué si la verdad nunca había batallado ya con con esto ay ya no existe qué raro ahí va ya me está abriendo déjenme les comparto ahora sí había otra liga interesante y ya no me ya no me permitió acceder un momentito ahí voy ahí voy ustedes ustedes me dicen si lo ven entonces aquí ustedes pueden ver este método que básicamente clems es porque está el capital el trabajo la energía materiales y servicios pero en estos servicios pueden encontrar todavía más más cuestiones ahí pueden ver la metodología ya no existe a ver si en algún momento lo descargué y pueden podemos ver eso pero bueno ahí pueden tener datos sobre esta o sea desde el 91 el 2020 tanto para la economía como para cada uno de los sectores subsectores de la actividad a ver si puedo descargar esta y a ver que hay acá herramientas no nos va a decir mucho pero bueno si yo quería ver quería mostrarles esta este documento de la de la documentación porque si es bien es bien interesante como a ver si puedo bajar aunque sea un conjunto de datos ahorita no ven ven mi pantalla ven el el documento en Excel no no siguen viendo el Inegi ah bueno déjenme me voy a ir al documento que bajé que está en Excel y ahí ustedes pueden ver las cifras desde el 91 ahora si lo ven si ven la tasa de crecimiento anual porcentual o sea un promedio de toda la producción de los servicios de capital total de los servicios aquí aquí esta es la que les digo de las tecnologías de información y luego servicios de capital no tics servicios laborales que sería el trabajo energía materiales servicios la contribución de los factores y la productividad total de los factores esta esta es la G esta es la que tratamos nosotros de entender o dejamos en el residual y que a lo mejor podemos pensar qué tipo de tendencia sigue pues bueno no podemos así como que ver algo que sea totalmente creciente pero bueno puede tener limitaciones esta metodología por eso quería que vieran ese documento que ya no está pero tiene que estar en algún otro lado de cómo calculan ellos esta esta productividad sí creo que a lo mejor se están actualizando porque la base que tienen ahorita es del 2003 entonces puede ser que esa sea la razón de 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 que no esté disponible no sé pero bueno esta es una forma muy concreta de cómo obtener la productividad total de los factores algo que hay que considerar en este aspecto es que ahora acá viene el promedio del 2019 promedio del 2020 y el promedio de todos ok pues sí mucho más negativa considerando el 2020 negativa o sea es algo que recuerdo muy bien que cuando salió esta metodología algo que todo el mundo decía oye pero ¿por qué sale negativa? pues sí sale negativa esperaríamos que fuera positivo pero no no sale no sale positiva sale mucho más negativa con el con la pandemia o sea considerando el 2020 y pues bueno eso es eso es lo que lo que tenemos para medir eso es la tecnología el residual de solo lo que no observamos que quisiéramos tener muy poco no observable en el residual pero desafortunadamente pues necesitamos mejorar la definición de todo lo que tenemos acá para poder reducir esto pero por otra parte también quieres que esto sea pues grande y positivo ¿por qué? porque eso significaría que tienes que la tecnología estás identificando el efecto de la tecnología ¿ok? no sé si hasta aquí esté claro esta esta parte de la contabilidad del crecimiento porque ahora lo que sigue es la última presentación en donde vamos a ver ay permítanme dónde está y aquí la tenía aquí está la última presentación que tiene que ver ay que tiene que ver con pues como un resumen de todos los modelos que hemos visto hasta el momento vamos a hacer una recapitulación de nuestros modelos de crecimiento en donde primero empezamos con modelos con tecnología exógena el modelo es solo en donde es muy restrictivo la tecnología es exógena la tasa de ahorro también es exógena empezamos suponiendo que hay rendimientos marginales decrecientes en el capital podemos pensar que hay que esta economía pues no pues no retrata lo que es la realidad porque las personas no van a ahorrar por ahorrar sino ahorran porque desean mantener un nivel de consumo y prefieren las personas mantener un nivel de consumo suavizado va a tener golpes abruptos de consumo o sea no comer hoy y comer todo mañana los dos días pues no ahora tratas de comer hoy poquito y comer mañana otro poquito y comer siempre lo mismo pero qué tan poquito qué tan mucho vas a comer pues depende de las posibilidades de tu capital de qué tan productivo es tu capital de cuánto es tu ahorro y eso es algo que podemos entender mejor con el modelo de Ramsey en donde tenemos a los individuos que optimizan su patrón de consumo viven infinitamente que bueno esto es algo que nos permite a nosotros pensar que el comportamiento del trade off entre consumo y ahorro pues es igual en cualquier periodo que no va a depender de si ya estás próximo al retiro vas a comportarte diferente vas a empezar a ahorrar lo que se ha visto en muchos si ustedes observan se analizan artículos relacionados con el ahorro las proporciones de ahorro o la cantidad de ahorro se incrementan mucho más en cuanto las personas están cercanas a su edad de retiro entonces lo cual es muy obvio si ya vas a retirarte tratas de ahorrar ahorita que estás trabajando y puedes generar ingresos porque cuando ya estés viejito y ya no puedes trabajar a lo mejor tienes una pensión pero a lo mejor no tienes pensión y entonces tienes que ahorrar ciertos ingresos entonces al suponer que las familias son exactamente iguales y que viven infinitamente logramos evitar ese comportamiento diferente cercano a la edad de retiro por eso después ahora ya sabemos que la tasa de ahorro si bien antes era exógena después dijimos vamos a ser la endógena al optimizar pero vamos a mantener un patrón o una decisión de consumo que no se vea afectada por alguna otra razón entonces dijimos que las personas siempre están en el mundo todas son iguales pero ese supuesto o esa actitud ante el ahorro va a cambiar si consideramos una rotación o generaciones diferentes si supongo vemos entonces que tenemos pues jóvenes y que tenemos personas adultas mayores entonces esas decisiones pues van a cambiar si va a depender mucho de si son jóvenes o si son viejitos para ahorrar pues sí porque si cuando son jóvenes es cuando pueden trabajar cuando son viejitos pues solamente van a tener lo que ahorraron eso suponiendo de que no hay ningún ninguna cuestión este no hay pensiones no hay nada entre ellos no se pueden ver o sea no puede no puede un viejito prestarle a un joven porque ya cuando el joven pueda pagarle pues ya no se van a encontrar en el mismo modelo uno de ellos ya sale del modelo ok entonces ante esa imposibilidad de una un sistema de pensiones pues se hace un poco difícil mantener ciertas condiciones que se habían dado en un modelo como el de Ramsey cuáles eran los problemas pues si vamos a tener ineficiencia dinámica si ellos no pueden intercambiar entre generaciones o hacer trade off entre consumo y ahorro pues entonces van a sobre ahorrar existe la posibilidad de que sobre ahorren de que ahorren muchísimo eso implica tener mucho capital y mientras más capital menos productivo ¿sí? entonces aún así estos modelos a pesar de que logramos establecer una actitud ante el ahorro de forma diferente una exógena una endógena pero sin alguna actitud o sin algún otro factor que le afectara y después ya una una decisión que depende de la edad o diferenciando a las personas diferenciando a las personas pues sí podríamos tener esas diferencias pero aún así lo que encontramos con cualquiera de estos tres modelos fue que la tecnología era el principal factor en el crecimiento económico de largo plazo la tasa de ahorro pues sólo tenía efectos temporales en la tasa de crecimiento por eso cuando vemos las estimaciones de Mancure Romer y Well bueno pues si obtenían algún efecto pero ¿por qué lo obtenían? porque estábamos viendo niveles ¿sí? cuando lo calculan en términos de niveles pues sí ahí sí había un efecto pero en el nivel del PIB per cápita cuando veíamos tasas de crecimiento pues ahí no teníamos tasas de ahorro ¿sí? en la contabilidad del crecimiento ahora con los modelos de crecimiento endógeno aquí empezamos a explicar la tecnología cómo generar crecimiento si depende mucho del cambio tecnológico si depende del progreso tecnológico bueno pues entonces esa es la variable más importante en el crecimiento económico pues ¿de qué depende esa tecnología? bueno pues establecimos muchas formas la primera tiene que ver con permítanme tantito la primera perdón la primera tendríamos ¿se acuerdan que teníamos el modelo de investigación y desarrollo el R&D entonces si quieres generar tecnología tienes que invertir para generar esa tecnología pero ¿cómo inviertes? bueno pues necesitas dedicar cierto porcentaje del capital al descubrimiento de inventos o generación de ideas pero también trabajadores que se dediquen solamente en la investigación y el desarrollo ¿qué implica? pues dejar de cierto capital de utilizar y cierto número de trabajadores para la producción del bien final que es el que vas a consumir o el cual puedes decidir si acumulas capital físico o no ¿sí? entonces teníamos esta posibilidad dada la haciendo endógeno la tecnología pero también dijimos pues bueno no es necesario invertir en tecnología durante el proceso productivo también puedes generar inventos puedes descubrir algo y así hemos visto muchos ejemplos no estabas invirtiendo nada para descubrir algo y descubriste algo ¿sí? como la penicilina o a lo mejor las vacunas así fue como sucedió bueno al principio ahorita ya sí se invierte para generar vacunas o el microondas o sea estoy hablando de los primeros primeros descubrimientos entonces ese tipo de modelos en donde no inviertes pero durante algún proceso productivo no necesariamente para generar esos conocimientos descubres algo estos son los modelos de learning by doing por otra parte también vimos otro tipo de modelos en donde pues relaja el supuesto de los rendimientos marginales decrecientes en el capital que es el supuesto más importante en los modelos neoclásicos sí entonces qué pasa con todo esto pues puede ser que aún sin cambio tecnológico tengas crecimiento económico pero cómo puede ser eso bueno pues tendríamos que tener una función de producción con rendimientos constantes escala y esos son los tipos de modelos acá que vimos que bueno ahorita vamos a ir a esos modelos de capital humano en donde incluimos varias definiciones ya sea que lo mantuvimos constante o mantuvimos la o sea no eran separables el capital físico y el capital humano y entonces hasta podrían verse como una como una función de producción con rendimientos constantes escala sí o sea hay muchas formas en la cual podríamos llegar a un modelo acá y en donde la principal ventaja o el principal supuesto son eliminar los rendimientos marginales decrecientes en el capital y por último en esta misma gama de modelos de crecimiento endógeno pero sin capital humano vimos que la población es bien importante para la generación de tecnología vimos el modelo de Kramer que analizaba épocas muy 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 antiguas la historia del curso de la humanidad en donde podríamos pensar que el crecimiento de la población va de la mano del crecimiento de la tecnología ahora las dificultades conceptuales pues bueno ya vimos que la tecnología no es excluyente eso lo vimos desde el principio a diferencia del capital y el trabajo todo el mundo puede estar usando al mismo tiempo en cualquier lugar la tecnología cosa que no sucede con el capital y el trabajo otra de las de las problemas al al analizar estos modelos de crecimiento económico es que supusimos que el capital y el trabajo son movibles o sea tú puedes estar puedes hacer si ya si lo como como lo podemos decir por ejemplo entre países si pudiéramos analizar varios países y decir bueno pues es que el capital lo puedes si no no puedes invertir en el mismo segundo que hay algún cambio eso si lo incorporamos en nuestros modelos pero eso de aumentar y contratar trabajadores es más difícil o sea el trabajo es menos móvil que el capital entonces estas posibilidades de arbitraje nos nos implicarían que tenemos similares productos marginales en el trabajo si tenemos un producto marginal del trabajo similar entre países eso significaría que el salario sería igual pero esto no sucede esto no sucede en la realidad el salario aún comparándolo en términos de poder de paridad de compra no es el mismo en todos los países a diferencia de la tasa de interés que es un poco más similar entre países si podemos tener diferencias pero no tan marcadas en términos de los salarios por otra parte otra de la dificultad es el respeto a los derechos de propiedad en países pobres y entonces si por ejemplo en un modelo como el de investigación y desarrollo en donde se invierten recursos para generar inventos pues a lo mejor es redituable para las empresas explotar por un tiempo esa posibilidad de con patentes o de extraer algo de lo que invirtieron pero pues probablemente países pues menos desarrollados esto va a ser un poco difícil de poder cumplir si hay pues como se dice piratería o si pues todo el mundo puede acceder a ciertas a ciertas cosas sin pagarlo entonces es más difícil respetar los derechos de propiedad en países pobres que en países ricos y eso pues no no lo tenemos de alguna forma establecido pero sí afectaría al momento de realizar la la estimación empírica ¿sí? y bueno pues aquí podríamos decir que el problema no radica en diferencias del conocimiento en la tecnología sino en las diferencias de los factores que permiten a los países ricos aprovechar la tecnología avanzada y no tanto de que pudieran existir muchas diferencias entre los países o sea la tecnología está es difícil pensar que bueno puede haber zonas ¿no? en donde de plano no existan celulares pero en la mayor parte de los países hay algún tipo de celular aunque sea no smartphones pero algún tipo de celular entonces ahí podemos ver que tienen cierto todos los países comparten cierto nivel de tecnología o sea puede ser que no sea muy muy diferente ahora aquí la cuestión es no nada más que el acceso sea diferente sino cómo lo aprovechan cómo lo aprovechan o cómo se aprovecha esto entre países ¿sí? por otra parte las dificultades cuantitativas una parte era pues en términos de conceptos ahora en términos de medición hay muchas diferencias en los niveles de ingreso o sea y estas diferencias no no necesariamente pueden ser explicadas por las diferencias en el capital de las diferencias en el stock de capital por ejemplo los modelos de solo Ramsey Diamond con el acceso a la tecnología que se originó a lo largo del siglo pasado o aún y cuando pudieran aproximarse a una economía planteada por solo solamente si incluimos capital humano el stock de capital el capital físico es la fuente más importante de las variaciones del ingreso ¿ok? entonces sí el capital físico es la fuente más importante de las variaciones del ingreso pero si no incluimos el capital humano la estaríamos sobredimensionando esa contribución del capital físico ¿ok? si incluimos el capital humano entonces las diferencias entre países pueden ser explicadas de una forma más consistente al incluir estos dos tipos de capital ¿ok? se estima la contribución de cada factor se analiza la contabilidad del crecimiento pero en lugar de hacerla a través del tiempo como una serie de tiempo como la vimos ahorita por ejemplo en el CLEMS hacerla de corte transversal o sea un tiempo para varios países y entonces en este caso ¿cómo sería la contabilidad del crecimiento sin incluir el capital humano? esto es algo de lo que ya vimos no sé si se bueno se corta un poquito acá abajo pero no sé si se logra ver como quiera esta ecuación dos pero bueno partiendo de de lo que ahorita vimos por ejemplo tenemos nuestra función de producción nada más que aquí de acuerdo a Bramovitz y bueno solo siempre es la fuente porque es el modelo básico pero con esta modificación de Bramovitz podemos sacar esta contabilidad del crecimiento de esta forma en términos per cápita tenemos el alfa alfa subk que es la contribución del capital en la producción per cápita y esta R aquí la la denominan como R pero es el residual de solo aquí está el progreso técnico que no logramos identificar que no logramos medir que no es observable pero está en nuestro residual hacen un modelo un ejemplo numérico solamente utilizando el capital y obtienen aquí bueno si suponemos que el crecimiento de la producción es 3% la del capital es 2% bueno entre 2 y 3.5% la de la población 1% bueno entre 1 y 1.5 y la contribución del capital en la producción es un tercio el residual de solo se calcularía entonces de esta forma lo cual nos da a 0.0133 la contribución del crecimiento del capital del crecimiento es de 0.01 y la del trabajo es de 0.0066 esto significaría que la contribución mayor al crecimiento es proporcionado por el residual de solo ¿ok? entonces aquí tendríamos algo no explicado que es muy alto y que no logramos este como que identificar ¿ok? entonces nos faltan variables que sacarle al residual y hacen otro ejercicio en donde cuántos serían las diferencias si consideramos solamente el capital físico entonces calculan un promedio del PIB per cápita de los países ricos el PIB per cápita de los países pobres y esta diferencia la denominan como LV bueno el logaritmo de beta manipulando esta expresión obtendríamos algo así que es la razón del capital de países ricos entre la razón del capital de países capital trabajo capital per cápita de los países pobres aquí lo que obtienen voy a hacerlo más pequeño para que se vea si siguen viendo la pantalla ¿verdad? aquí la diferencia en el ingreso entre los países pobres y países ricos es de 10 veces o sea si tú comparas el nivel de capital de un país con respecto al capital en otro país pobre el promedio es 10 veces la diferencia pero considerando que la contribución del capital es un tercio ¿sí? o sea es 1 entre alfa alfa es un tercio entonces el alfa o más bien todo esto que da la 3 significaría que hay una diferencia de 1000 ¿qué significa? que un país rico tiene 1000 veces más capital que un país pobre lo cual no es cierto ¿ok? entonces aquí esta es otra forma de demostrar que hay mucha que si no que si solamente tenemos una forma de incluir el capital físico sin el capital humano le estaríamos dando al capital o diciendo que el capital contribuye o es la causa mayor si es la causa mayor pero le estaríamos dando una sobreestimación de esas diferencias cuando incluimos capital humano aquí hay otra forma de incluirlo aquí tenemos tecnología y tenemos el capital humano otra vez la tecnología se denota como el residual pero no solo la tecnología o conocimiento sino también las fuerzas que determinan la producción de capital físico y servicios del capital o sea aquí lo tenemos y se calcula como residual entonces aquí tenemos el producto per cápita el capital per cápita el capital humano per cápita y tenemos esto que que pudiéramos como que observar pero probablemente no es el residual no no tenemos una buena medición de eso esta es otra forma de incorporarlo o sea básicamente ellos hacen como que pruebas a ver que que como pueden reducir ese residual o identificarlo de la mejor forma y aquí fíjense que está en términos de la de la población aquí el capital lo ponen en términos de la producción todo lo demás está en términos per cápita pero el capital en términos de la producción aquí lo que queremos hacer que esto tiene que ver con todo lo que hemos desarrollado al ponerlo en unidades de trabajo efectivo y expresaría que la producción por trabajador en términos de la intensidad del capital físico y los servicios del trabajador de cada o sea los servicios sería el capital humano por trabajador y el residual o sea K entre Y ya lo habíamos visto desde que iniciamos nuestra perdón nuestro desarrollo del modelo ¿sí? y aquí ellos lo que mencionan es que esta forma de incorporarlo pues capturaría mejor el efecto de largo plazo y considerar al considerar también al mismo tiempo el capital humano ¿sí? cuando hacen esta diferencia pues también consideran aquí nada más cinco países ricos cinco países pobres hacen la diferencia en los niveles de ingreso que es 3.5 la diferencia entre el capital en la intensidad del capital fíjense que es .6 tampoco o sea no es tan alta como como la que habíamos visto antes la diferencia en capital humano es un poco más amplia y el residual es positivo y tampoco es una cantidad este muy pues demasiado grande aunque también sigue siendo grande ¿no? ahora hay otros autores que han encontrado diversos valores las diferencias en las cantidades de capital humano son .12 veces 3.5 o .42 otros estudios han proporcionado también .40 y otros hasta un total de 1.2 que se explica por el capital humano o sea algunos si son muy amplios unos una contribución de 1.2 que puede ser muy alto pero bueno puede puede cambiar dependiendo del país de la época analizada de cómo definas el capital y las diferencias en capital físico de un sexto veces 3.5 es alrededor de .6 y el residual explicaría entre entre .5 y 1.7 y algo que se puede obtener también de estas estimaciones es que un sexto del gap o de la diferencia entre los países ricos y países pobres son el resultado de diferencias en la intensidad del capital o sea no nada más de tener más capital o menos capital sino cómo lo aprovechan cómo lo aprovechan lo miden como cómo miden esta intensidad de capital como la razón de calle y aproximadamente un tercio es debido a las diferencias en la escolaridad entonces aquí podemos ver que sigue siendo el capital físico lo principal de las diferencias de capital las diferencias en los ingresos de las personas pero también no podemos ignorar el capital humano si lo medimos por esto ¿no? entonces pues es importante si lo ignoramos estaríamos ignorando una parte muy muy importante en el proceso de el crecimiento económico ¿ok? muy bien este no sé si hay alguna pregunta al respecto nos quedan cinco minutos pero logramos terminar el programa vimos todos los modelos que teníamos que ver hay modelos todavía más complejos que por ejemplo este los de educación por ejemplo si quieren ver capital humano pero cómo invertir en capital humano a través de la educación ya serían como otros modelos como el que les digo de Vemporat que esos más bien se ven en economía laboral y pues bueno hay otros modelos también más complejos en donde pueden hacer una economía abierta en donde pueden incorporar la participación laboral o pueden también incorporar los ciclos económicos reales o sea aquí solamente estamos viendo como que el crecimiento pensando que lo mismo sucedería si hay una crisis las variables bajan y no tenemos como que no incorporamos por ejemplo la decisión de cuánto trabajar o cuánto este cuánto de ocio ¿sí? porque eso implica el ocio es otro bien que le da utilidad a las personas y eso implicaría pues tener otro tipo de modelo otra variable endógena y entonces ver cómo esas fluctuaciones en estas decisiones pudieran causar en la economía agregada un efecto sobre el empleo el desempleo y el crecimiento económico pero bueno por lo pronto esos son los modelos base son los modelos que a partir de estos se pueden extender se pueden relajar supuestos para llegar a modelos más complejos que pueden ayudarnos a resolver o entender las diferencias de ingreso entre los países pero nos dan la parte básica ¿sí? aquí mi recomendación es tener bien en cuenta los supuestos de cada modelo las limitaciones de cada modelo también porque vamos a ver que todos tienen limitaciones ¿no? todos los modelos todo modelo teórico tiene limitaciones aquí la cuestión es poder identificar esas diferencias esas limitaciones y ver hasta qué punto esas limitaciones están llevando los resultados que estamos observando ya vimos que en el modelo de solo o sea con los modelos de crecimiento endógeno vimos que seguía siendo la tecnología el factor importante en el crecimiento económico solamente que ya sabíamos cómo generar esa tecnología ¿sí? y bueno la parte empírica es todo un reto ustedes ya lo han visto con sus trabajos de investigación pero bueno hay que empezar si bien pueden ustedes decir es que la estimación que he hecho pues no es muy adecuada porque me falta esto me falta lo otro saben que para empezar está bien o sea yo voy a valorar mucho más que ustedes digan hice esto pero entiendo que esto tiene esta limitación o tengo este problema o sea valoro más que sean sinceros en establecer qué fue lo que falta cuál es la limitación del modelo a decir que si tengo el modelo mejor posible porque busqué esto busqué lo otro sin explicar limitaciones ¿sí? esa es una parte importante en un trabajo de investigación muy bien entonces no sé si hay alguna pregunta algún comentario el examen final es el 23 de mayo de 10 a 1 es virtual ¿sí? es en línea lo que sí es que saben que bueno espero que no haya muchos en el extraordinario en el examen extraordinario pero sí si llegar a ver el examen cae en martes el 14 de junio el problema con ese día es que yo doy clase en el posgrado los martes y jueves entonces mi clase se acaba a las 11 puedo iniciar el curso digo bueno pues sí el examen puedo este dejarlos con alguien que los esté supervisando pero las preguntas las resolvería o las respondería hasta las 11 ese sería el único comentario que tengo sobre los exámenes que sean tanto el ordinario como el extraordinario es pues muy similar a los que han presentado bueno más bien al parcial va a ser más similar al parcial les recomiendo que hagan lo posible por pasar en primera en el examen ordinario el examen extraordinario va a estar más pues va a ser un poco más complejo porque en primera tienen todo tienen muchos elementos a evaluar y es cuando pudieran aún y cuando no les haya ido bien en el parcial o en los exámenes semanales o en el final es cuando pueden aprovechar todo el colchón que tienen del trabajo final y de de otros aspectos creo que no sé si participación o algo así entonces pues bueno no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario y si no pues bueno vamos a dar por concluida la clase y pues el curso ¿sí? bueno pues entonces nos vemos el 23 que es lunes y ¿qué otra cosa? bueno yo les voy diciendo cuándo ya estén los resultados ¿sí? muy bien muchas gracias 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 doctora gracias doctora gracias doctora gracias 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 Gracias.